La víctima mortal fue identificada como Raiver Marcial Méndez Díaz, de 29 años de edad. Según la información recabada, el accidente se produjo en la carretera Máximo Gómez, en la cercanía de la base naval Las Calderas. Alegadamente, Raiver transitaba a alta velocidad, donde su motocicleta sufrió un deslizamiento, perdiendo la vida al instante. El cuerpo fue levantado por la médico legista Deña Guerrero, mismo que fue entregado a sus familiares para los fines velatorios. ¡Gracias!